Ya lo levanté Ya lo levanté Gracias. Comí un burrito sabanero y camino a los yunaites. ¡Miren, Comaje! ¡Ya llegamos a los yunaites! ¡Sí, Comaje! ¡Aquí vamos a pasar las navidades! ¡Pero, Comaje! ¿Hay que encontrar a Mariana? ¿Para qué no nos hagan una mira? ¡Ay, Comaje! ¡Ahí viene Polito! ¡Ah! Hoy voy a encontrar a todas las personas que no hablan inglés. ¡Y tú! ¿Qué haces aquí? ¡Comaje! ¡Ahora que sé! ¡¿Quieres de que se le diga? ¡Porque se lo van a matar, Comaje! Yo hablo inglés muy bien. Este, ehm... ¡We vacation here! Ahm... ¡We speak americano! ¿American? You can. You... I don't believe you, girls. Show me your papers, or I will take to the gate. Hey, 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 hey! Leave them alone. They are my friends. And live here with me. That isn't true. They don't even speak English. Yes! Look! Look, men. They are my friends. And they speak English. You can... You can ask them. We will see. You. Take me who you are. Hmm... Hmm... Well... My name is Blanca. I am from Harappa. I am living in your country for Christmas. Do you have a problem with that? Come... Err... Well... I guess you can go. You speak English. Come... How did you learn all of this? Where did you learn? I am studying English for the English. And, well... It's so easy. Well... We should keep learning, because it's very fun and useful. Who wants an...? Gracias.